Profesionales por PPK El modelo brasilero Bueno, lean mi editorial en correo que aparecerá aquí en nuestra página web donde yo explico que, claro, Brasil es impresionante cualquiera que llega a Sao Paulo y ve la inmensidad inmobiliaria industrial de Sao Paulo se va a quedar alucinado, impresionado y Brasil es un gran país industrial El Perú se retrasó mucho en los años 70 y 80 y creció muy poco pero desde que terminó esa época somos en los últimos 10 años el país de América Latina que más rápidamente ha crecido con la menor inflación hemos crecido casi al doble del ritmo de Brasil invertimos 25% del producto Brasil invierte solo 18 Brasil tiene una presión tributaria de 37% el Perú de 15 entonces aquí con menos impuestos el sector privado invierte más lo que sí es cierto es que tenemos que reequilibrar un poquito las cosas en el Perú necesitamos más gasto social más inversión en educación sobre todo en educación pública y para hacer eso vamos a necesitar más recursos tributarios la discusión es eso se consigue aumentando las tasas de los impuestos o se consigue bajando las tasas de los impuestos y haciendo que más gente contribuya aunque sea un poquito yo estoy en la segunda propuesta no la primera pero eso es un tema para debatir es un tema central de los próximos meses de gobierno en el Perú